Música Muy buena gente, pues aquí estamos una semana más Esta semana hemos venido aquí al mar a pescar a Boloñesa De momento no hemos tenido picada, llevamos un ratito Hemos hecho un cebado con harina de sardina especial para el mar Y un poco de estico Y vamos a ver si tenemos suerte y puedo enseñaros algún pescadito Bueno, pues ahí tenéis el puntito, ese blanco de ahí, el flotador Ahí se mantiene por encima el agua Hemos tenido una picada, mira, 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 mira como le pican Mira, 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 mira Pero no lo hemos clavado Bueno, la caña que estamos utilizando es una caña de 5 metros Normal, una caña que ya tiene su tiempo Una vega, una caña normalita Carrete con freno trasero Hilo del 25 creo que tengo puesto en este carrete Sí, hilo de 25 Porque es uno de los carretes que uso para el feeder Entonces, con hilo de 25 vamos sobre seguro Mirad, 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 otra picada, otra picada Y no lo pillamos Al final, esto es lo que está picando Estos sargitos que al agua Bueno, seguimos Hemos sacado un sarguito Ahora acabo de soltar una doradita pequeña No son peces de gran tamaño los que están saliendo hoy Pero bueno, nos vamos entreteniendo Estamos teniendo bastantes picaditas Y bueno, aquí tenemos el cebo El cebito de hoy Mirad los gusanitos de asticot Vamos cebando Y vamos manteniendo siempre cuando hay picada El gusano que cambia lo del anzolo Para que se mantenga vivo y haya movimiento Y bueno, ahí seguimos Ahí seguimos dándole Dándoles de comer Ahí va Un poco de gusano al agua Atención que tenemos picada Picada en directo Y la fallamos Para variar Lo que decimos Son piezas Muy pequeñas Y bueno Y ya veis Esto es lo que hay Veis Los gusanitos Un anzolito del 14 Tres o cuatro gusanitos El mosquetón con imperdible El plomito Y arriba el flotador Con su Starlight para la noche Y bueno Este es el montaje que tenemos hoy Así que Vamos a ello Seguimos Ya veis Ya Otro pequeño cerco Este pequeño Lo vamos a liberar Lo soltamos Hay que tener en cuenta También La corriente Que ahora va Se alciera A la hora de meter la olla En el cebadero Hay que tener en cuenta La dirección de la corriente También Y también a la hora de cebar Para Simplemente mantener el cebado En la misma zona Que cuando el gusano llegue al fondo Este en la zona donde queremos pescar No se nos vaya En este caso Si la corriente va hacia la izquierda Hay que calcular Más o menos Lo que tardará El cebo En Hundirse A la hora de cebar Para que cuando el gusano llegue al fondo Poder Cebo un poquito hacia la derecha Para que cuando la corriente se lleve el cebo hacia la izquierda Bajea a la zona donde estamos pescando Y echando de vez en cuando Algunos gusanos Para Para que los peces se mantengan en el sitio Si dejamos de cebar Los peces se acabarán yendo de la zona Por falta de comida Buscarán hasta la zona donde tengan comida Ahí tienen un alquimiendo a ver si cuando Andan los puñaditos gusanos Muchos Para que no se arten de comer Ahí lo tenemos Un poquito más grande ¡Oh! ¡El resultado! Este era grande A ver si lo pique Vamos Un poquito más ¡Suscríbete al canal, un poquito más nuevos! lo tenemos este si que es de buen tamaño a ver que es oh una doradita au mirad que preciosidad de doradita la soltamos un tamaño de ración es un palmo pero la vamos a liberar vamos, va por ustedes vamos, vamos, vamos aquí lo tenemos aquí lo tenemos un pequeño sargo otro pequeño sargo que vamos a soltar al agua ah, pues lo liberamos aquí tenemos otro otro bonito sargo mirad que doradita más pequeña pero mirad que bonita son mirad que colores la liberamos al igual que los otros peces para que nos siga dando satisfacciones hay que mantener el mar vivo a nadar bonita ahí se va una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al lanzar con esta técnica es cuando esté a punto de llegar al agua el aparejo frenar la línea para que estire toda bien sobre el agua y evitar así que se nos enjere y se nos amontone la línea si tenemos cuidado de hacer eso al lanzar el aparejo siempre, siempre, siempre se nos caerá estirado y nunca tendremos ningún tipo de enjedor de la otra manera caerá todo amontonado sobre el flotador sobre la línea y se nos enjereará todo el aparejo y tendremos más de un problema ya veis las cosas que tienen los peces hace un momento no paraban de picar y ahora de repente han desaparecido de aquí ¿será porque estará la alubina? ¿será porque se han cansado de mí? no sé, dejadlo en los comentarios a ver qué opináis ya veis que soy muy malo muy malo, muy malo, muy malo qué manera de fallar qué manera de fallar vete ahhh volví a fallar nooo ahora sí ahora sí amigos ahora sí ahora sí amigos ahora sí oh 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 está más malo este es un pequeño salguito lo liberamos lo liberamos a ver ahí pequeñito oh otra picada pañida ahora sí ahora sí ahora sí me cogí otro salguito pequeñito pues ya veis cada vez más pequeño al agua mira bonito vuelve cuando sea más grande ahora sí ahora sí ahora sí no no a las piedras no a las piedras no a las piedras no como busca piedras no no a las piedras no 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 Este si que es bueno, oh si, oh si, oh si, oh si que es argaco, oh si que es argaco, its a la piedra, Madre mia, que buen argoma guapo, que hermosura, este se va para casa este tiene una ración ya bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado, ya sabéis lo de siempre suscribiros que es gratis, no os va a cobrar nadie nada por suscribiros y así apoyaréis mi canal darle a la campanita si queréis que os notifique youtube cuando suba nuevo contenido darle al like si os ha gustado el vídeo y cualquier duda no dudéis en comentar y os resolveré las dudas que tengáis no dudéis en la campanita si queréis que os ha gustado